¡Hola! Este es un vídeo sobre productos naturales. Muchas veces os enseño productos que se pueden hacer en casa, pero también hay productos que se pueden encontrar en herbolarios y para farmacias que son naturales. Y sirven tanto para la salud como para la belleza natural. Entonces vamos a empezar por los comprimidos de hipérico. Supongo que conocéis el hipérico o hierba de San Juan. Es una hierba que también se conoce como hierba de la alegría porque se puede usar en estados de desánimo, de tristeza, cuando necesitas mejorar un poco porque estás triste. A ver, esto no es como los antidepresivos que recetan los médicos cuando una persona tiene depresión. Esto no lo debes tomar si tienes depresión, debes ir a un médico. Pero hay veces que tenemos bajones por nuestro trabajo, por cosas que nos pasan y nos llevamos unos días un poco tristes y entonces pues podemos tomar esto. Este por ejemplo hay que tomar tres comprimidos al día y yo no lo tomo siempre, solo lo tomo cuando me hace falta, cuando no me encuentro así muy alegre y por mi trabajo la verdad que no me lo puedo permitir estar triste. Y me mejora mucho, me dan ganas de hacer cosas cuando no tengo ganas de hacer nada y es fantástico, fantástico. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a hablar del aceite de rosa mosqueta que es aceite esencial, es muy famoso en la cosmética natural tiene muchas propiedades regenerativas y reestructurantes retrasa el envejecimiento de la piel, atenúa las estrías y las cicatrices además está indicado para las zonas sensibles de la cara por ejemplo yo tengo una piel muy sensible y hay muchas cosas que no me las puedo echar porque me salen granos yo por ejemplo no me puedo echar crema como se echan muchas mujeres y hombres actualmente se echan crema y yo no puedo echarme crema porque no me sienta bien pues para la piel sensible el aceite de rosa mosqueta es muy bueno por ejemplo si os han hecho una operación en los puntos de sutura si os habéis hecho un arañazo que sabéis que va a dejar cicatriz pues esto lo suaviza mucho porque lo hidrata mucho, lo regenera y ayuda a que la cicatriz sea más pequeña bueno, el siguiente es el gel de aloe vera venden geles que son puros o casi puros para que no tengáis que comprar la planta y estropear a la pobre plantita bueno, el gel de aloe vera pues tiene prácticamente las mismas propiedades que el aceite de rosa mosqueta además ayuda muchísimo con la sequedad de la piel es muy bueno para cuando te quemas la piel con el sol por ejemplo te ayuda mucho porque hidrata mucho y la verdad que yo lo he usado para eso y es muy bueno también para las pieles sensibles es muy buena regenera la piel seca, dañada o irritada puede aplicarse en pequeñas quemaduras, en eczemas, cicatrices, manchas de la piel, etc. la verdad que el aloe es muy famoso y ya lo conoceréis seguramente ¿qué más? agua de violetas otras veces os he enseñado el agua de rosas y el agua de azahar que las venden en farmacias pero también existe el agua de violetas que se usa como un tónico natural y está muy bien, es natural, se vende en herbolares para farmacias a ver, se usa como tónico ahora, yo os digo que como yo tengo la piel sensible pues no me ha ido muy bien porque me pasa lo mismo que si me he hecho cremas en cambio el aceite de rosa mosqueta me ha ido mejor aunque claro, es que el aceite de rosa mosqueta yo no me voy a embadurnar toda la cara de aceite ni nada de eso es para pequeñas cosas pero lo que sí puedo decir es que cuando te lo echas como un tónico refresca muchísimo y el olor es súper agradable porque es que claro, huele a violetas bueno, dicen que es para pieles sensibles y secas corrige las arrugas faciales, reafirma los tejidos, suprime rojeces y refresca la piel en cualquier momento del día y huele fenomenal, fenomenal ¿qué más? ah, aceite del árbol del té esto es fantástico es que es un descubrimiento fantástico, fantástico esto es un desinfectante natural antiséptico natural conocido desde hace milenios por los aborígenes australianos yo lo he estado usando cuando a lo mejor me ha salido un grano y un grano de estos que te has hartado de comer chocolate y te sale un buen grano y te van a quitarse pues yo me lo echo y se me seca rápidamente lo desinfecta completamente y se me seca el grano es que es buenísimo se obtiene destilando las hojas de un árbol que se llama Malaleuca alternifolia y combate infecciones víricas, bacterianas y por hongos sirve como desodorante natural es bastante alucinante ayuda a ahuyentar a los mosquitos y otros insectos combate a los resfriados a mi cuando me lo recomendaron me dijeron que que si tenías dolor de oído lo echabas en un algodoncito y te lo ponías en el oído y te lo quitaba que era buenísimo que si lo echas en agua se puede usar como colutorio o sea como enjuague bucal y no sé yo lo he usado para eso para desinfectarme granos y cosas así y es que te lo seca es que es buenísimo es que este lo recomiendo porque es que es un descubrimiento alucinante que he hecho los aceites esenciales son caros porque te pueden costar pues 7 euros algunos más y son botecitos pequeños con pocos mililitros pero sin embargo te pueden durar muchos años duran muchísimo aunque sean caros bueno que más ya también voy a enseñar esto lo enseñé en otros vídeos es aceite de almendras y el aceite de almendras es un aceite natural que se suele usar para la cosmética natural se suele usar por ejemplo cuando se utilizan aceites esenciales por ejemplo para masaje pues se diluyen porque hay personas que pueden tener sensibilidad y porque los aceites esenciales son muy concentrados y de esta manera se diluyen y se usan así el aceite esencial perdón el aceite de almendras también hidrata muchísimo la piel y se usa muchísimo en muchas recetas de preparados naturales para la belleza para hacer cremas y para hacer muchas cosas naturales y bueno pues esto es lo que quería enseñaros hoy espero que os haya gustado cuando tenga más productos naturales que ya sabéis que me gustan mucho os los enseñaré así que hasta pronto